¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video, nueva reacción, música nueva señores, salió el cuerpo del deseo del mayor clásico He estado viendo mucho movimiento en redes sociales, este tema está rompiendo durísimo Además de eso mucha gente me lo ha estado comentando aquí en mi canal de YouTube que lo esté reaccionando Entonces nada gente, vamos a darle play al tema del mayor clásico, artista que admiro mucho y que también escucho hace mucho tiempo Al igual que muchos otros de sus colegas como lo es el Alpha, Mark B, Shell O'Shack, el famoso biberón Parce, a todos los admiro un montón, es más música que escucho desde hace mucho tiempo de la República Dominicana Y me alegra que todos esos artistas le estén metiendo ganas y estén sacando tan buena música Y la estén sacando el estadio como corresponde, familia Sin más preámbulos vamos a darle play y vamos a disfrutar de este tema que yo sé que va a romper duro Vamos a ver Uff, pura playita señores Parce, me gusta que la música del mayor clásico siempre es con la energía en alto papá Nunca en baja, siempre la energía en alta señores Eso me gusta y motiva mucho, como que lo inspira a uno, como que lo mete en la vuelta en el cuento Parce, me recuerda este video, esa parte del video del tema de Nina Sky Con Daddy Yankee, con las banderas de todos los países de nuestra hermosa Suramérica Y nuestra hermosa Suramérica Latina, nuestro terruño, nuestro territorio Ahí sobre la playa, parce, eso le da a entender al mundo que somos puro sabor señores Se viene el chanteo duro señores Parce, está muy loco ese video Parce, lo que les digo Las letras, los chanteos, los coros, todo Siempre en alta, parce, siempre en alta Desde el segundo cero hasta donde vaya el tema Energía en alta Parse, me alegra un montón la evolución que ha tenido el demo dominicano Y los artistas de la República Dominicana que están sacando música en forma Hace muy poco el mayor clásico tuvo una colaboración con el Alfa Cosa que me alegra un montón porque, parce, se están uniendo los que saben Los duros, duros de la vuelta Y están impulsando la música de una forma increíble Cosa que en serio se los agradecemos porque me gusta mucho lo que están sacando Me gusta mucho el demo dominicano, lo escucho hace mucho Y nada O sea, total, la rompen Te paso un video un saludo a toda mi gente de la República Dominicana que me está escuchando Sigan apoyando a sus artistas Sigan impulsando la vuelta que va muy bien Estos ritmos son un goce total Además tiene puro nombre como de telenovela Yo pensé que era como una telenovela o algo así Cuando veo que el mayor clásico, yo parce, esta vaina debe ser de una rompera Y total, totalmente sí Me gusta, está duro el ritmo, está dura la letra Y total, eso es energía brutal Yo quiero algún día ir a una filmación de un video de demo dominicano En la República Dominicana, obviamente Y ver la energía de toda la gente, parce Es que esto es un solle total, brutal, brutal Me gusta, parce, esto está de locos Parce, esto es para esta palabra botella en la discoteca Total, total, señores Esto es para soñarse Parce, esta trompeta ahí también le da un sabor Y parce, dígame que a ver explote al final Para arriba Dios mío, que haya explote, que haya explote al final A lo brutal y electrónico Vamos Ah, yo quería explote al final Hubiera sido locos Pero igual como sea el tema está duro Parce, o sea, viene el álbum Tengo entendido O allá hay álbum La verdad no sé, gente Déjenmelo en los comentarios Y ya está el álbum Para reaccionarlo Porque parce, este man la rompe La rompe Parte brutal, brutal Y yo sé que el mayor lo puede sacar Es un álbum de locos Ah, bien, DJ Isami ahí rompiendo Señores Familia Espero les haya gustado la reacción A mí el tema me gustó mucho En serio, está una brutalidad Está lleno de energía de principio a fin Está de locos Y nada, mi gente Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Dejar su like Y nada, nos vemos en un próximo video Recuerden que les quiero un montón Un saludo para toda mi gente De la República Dominicana Chile, Argentina, Paraguay, Perú Nos vemos, nos vemos Chao, chao Chau, chao